Y es la verdad, hemos podido armar un lindo grupo de trabajo y conformamos una comisión para la comuna de San Carlos Norte. Vamos a participar por el Frente Cívico y Social por la línea del radicalismo. Bien, Sandra, ¿quién te va a acompañar en la lista? Bueno, te nombro Roxana Curigel, Juan Carlos Camusi, Evangelina Rodríguez, Sebastián Bertone, Daniel Colomba, Miguel Caribó, Jorge Seiter, Ivana Leritier, Alberto Everard, María Belén Ejel y Ana María Espíndala. Bien, ¿y cómo surge la idea de conformar esta lista? Mira, la idea es proponerle a la población una opción a elegir. Ellos después decidirán a través del voto cuál opción eligen. Claro, Sandra, ¿tu primera participación así en política? ¿Ya habías participado en otras oportunidades? Sí, yo conformé con el anterior presidente comunal, el doctor Miguel Gatti. Fue el año que él perdió las elecciones, así que directamente no tuve una gran participación en política. Conformé la lista, pero no ingresamos a la comunidad. Claro, bueno, ahora un desafío un poco más importante, ¿no?, encabezar la lista. La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, creo que si la localidad nos acompaña, tenemos buenas ideas, creo que todos nos conocen, somos personas de trabajo, y bueno, aquí te vuelvo a reiterar, el objetivo es proponer una opción para San Carlos Norte. Bien, Sandra, en tu oportunidad, bueno, ejercés como docente, ¿no?, en la vecina localidad de Gessler. Exactamente, estoy en la dirección de la escuela número 304 desde hace 7 años, y bueno, y soy docente desde hace 23. Bien. En esta oportunidad, Sandra, bueno, con todo un equipo, como recién lo mencionaste, donde están realizando las reuniones semanales, ¿no?, para, bueno, poder obviamente ya afianzar, ¿no?, en cuanto a los proyectos que van a ir presentando. Exacto, lo que pasa es que somos toda gente nueva que medianamente ninguno estuvo anteriormente en política o en alguna lista comunal, o sea que tenemos que ir aprendiendo y organizándonos de a poco. Claro, la idea también es brindarle eso, ¿no?, a la población, es de gente nueva, gente con otros aires, ¿no?, que vengan de por ahí tantos años de estar o de ejercer en la política. Exactamente, vos fijate que la gente que está en la lista medianamente, la gran mayoría nunca estuvo en política, nunca integró una comisión, y bueno, es gente nueva con ganas de trabajar y con ganas de aportar hacia el pueblo. Claro. Si bien son todos de la localidad, bueno, van a ir golpeando puerta a puerta, ofreciendo las propuestas, ¿cómo van a estar manejando en estos primeros meses, ¿no?, de campaña ese tema? Sí, la idea por ahí es visitar a los domicilios y al margen de presentar las propuestas también es ver qué necesidades plantea la comunidad en cuanto a deficiencias o en cuanto a necesidades materiales que posean o en lo que ellos consideran que desde la comuna se puede gestionar ante las autoridades provinciales para una mejor calidad de vida de todos. Claro. Sandra, ¿cómo ve San Carlos Norte hoy? Yo lo veo bien, lo veo bien, puede mejorar en algunos aspectos, y te vuelvo a reiterar, nuestra propuesta básicamente es gestionar, tenemos un muy buen apoyo desde el radicalismo a nivel provincial, donde podemos, digamos, tener acceso a las personas que realmente pueden acompañarnos y ayudarnos en esta gestión. Claro. En este caso, tu lista sería la única que iría contra la lista de Carlos Chavarini, no hay otra persona, no hay otra lista que se ha presentado hasta el momento. No, no se ha presentado. Serían las únicas dos. Exactamente. Y no irían a internas porque van por estes frentes diferentes. Sí, vamos a ir a internas el 11 de agosto. Ah, vale, el 11, claro. Exactamente. Bien.